Hoy es miércoles 28 de agosto y esta es la información. A los ganadores del quinto concurso nacional del Sarape 2024. Luego le invitamos a que nos siga en redes sociales para que se mantenga bien informado o informada de los acontecimientos más destacados ocurridos en las últimas horas en nuestro estado, México y el mundo. Y por supuesto queremos reiterarle en nuestras redes, nos encontramos en Facebook como Coracyt Noticias, al igual que en la red X nos encuentra como arroba Coracyt Noticias. Recuerde que si desea tener a la mano la información que aquí le presentamos, puede usted consultarla en nuestra página de internet www.sndigital.mx. Desde luego también agradecemos a aquellos que nos están viendo a través de la señal de Tlaxcala Televisión en el canal 10.1 y aquellos que nos ven a través del streaming en www.tlaxcalatelevisión.tv. Y bien, antes de dar inicio con la información que nuestro equipo ha preparado para usted en esta noche, pues saludo con gusto a nuestro intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Buenas noches. Vamos a dar inicio con la información de este día y pues le comento que la titular del Ejecutivo, Lorena Cuellar Cisneros, presidió la séptima reunión de la Mesa Interregional para la Construcción de Paz y Seguridad del Estado. A esta asamblea también asistieron autoridades municipales salientes y electos. La gobernadora agradeció el apoyo de los municipios que durante tres años trabajaron con el gobierno estatal y por supuesto reiteró su compromiso de apoyar a las autoridades que iniciarán funciones próximamente. La gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, presidió la séptima reunión de la Mesa Interregional para la Construcción de Paz y Seguridad del Estado, a la que asistieron autoridades municipales salientes y electos. Durante el desarrollo de los trabajos, la mandataria estatal agradeció el apoyo de quienes estuvieron al frente en los ayuntamientos durante tres años y trabajaron de manera coordinada para entregar resultados a la población tlaxcalteca. Hoy quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los presidentes municipales que están a unos días de dejar su encomienda. Cada vez que visité una y otra y otra vez sus municipios, siempre recibí de ustedes trabajo, responsabilidad, compromiso con su pueblo. Me siento muy contenta de haber trabajado a su lado, muy afortunada de que juntos pudimos entregar estos resultados. De igual forma, reiteró su compromiso de apoyar a las administraciones locales que iniciarán funciones en próximos días. Por eso hoy yo les pido a cada uno de ustedes, a nombre del pueblo de Tlaxcala, como una ciudadana más, como su gobernadora, su entusiasmo, su compromiso para seguir manteniendo a Tlaxcala siendo el Estado más seguro del país. La seguridad no es sólo una responsabilidad del Estado, sino una tarea conjunta que requiere la colaboración de todos los niveles de gobierno. Por ello hago un llamado a cada uno de ustedes, presidentes entrantes, para que se sumen con determinación a la estrategia de seguridad del Estado. Uno de los primeros objetivos que debemos atender en los municipios es lograr que todos nuestros elementos de seguridad estén debidamente certificados y así alcanzar el 100% de este rubro. En su intervención, el director general de la Coordinación con Entidades Federativas Zona 2 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Santiago Cella Mortegui, reconoció a Tlaxcala como un referente a nivel nacional en materia de seguridad, ya que gracias a las estrategias implementadas por la administración de la gobernadora Lorena Cuellar, Tlaxcala se mantiene como la entidad más segura del país. En total de delitos, cifras absolutas, en el mes de julio ocupamos el primer lugar de todo el país con menor carpetas presentadas. Eso quiere decir que el esfuerzo entre los tres órdenes de gobierno están reflejados aquí. Total de delitos registrados en el periodo de enero a julio del 2024. Gana Tlaxcala nuevamente el primer lugar con menor número de delitos en todo el país. Comparativo de delitos registrados, periodo de septiembre de 2021 a julio del 2024, Yucatán contra Tlaxcala. Lleva siete meses ganándole a Yucatán por su buen trabajo y su liderazgo en todo el Estado. En el encuentro, la Fiscal General de Justicia del Estado, Ernestina Carro Roldán, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perea Marrufo, presentaron un reporte general sobre la incidencia delictiva en la entidad y reiteraron que estas instituciones mantendrán las puertas abiertas a las autoridades de los 60 municipios. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. Durante la séptima reunión de la Mesa Interregional para la Construcción de Paz en el Estado de Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros informó que próximamente presentará ante el Congreso local la iniciativa para crear el Instituto de Desarrollo e Impulso Municipal en el Estado, el cual se encargará de orientar a las autoridades de los 60 ayuntamientos en la ejecución y realización de diversos proyectos y programas. A través de este instituto recibirán acompañamiento y orientación en materia de infraestructura, seguridad, modernización, normatividad, así como la posibilidad de gestionar recursos federales y estatales para generar obra en sus municipios. Priorizará los programas de peso a peso. Les ayudará con la invención de los reglamentos y normatividad necesaria. La gobernadora subrayó que el Instituto no solo impulsará el desarrollo de la entidad, sino que también generará propuestas acordes con las necesidades de cada municipio. En este sentido, hizo un llamado a los y las alcaldesas para que trabajen estrechamente con el gobierno estatal, con el objetivo de brindar y garantizar el bienestar de la población. Y en más información, la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, en representación de la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, encabezó la inauguración de un nuevo pozo de agua potable, un centro de salud comunitario, una nueva unidad básica de rehabilitación, así como la entrega de útiles y uniformes gratuitos a alumnos de primaria y preescolar. La presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, en representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, constató la inauguración de diversas obras públicas en el municipio de Zacualpan. Entre las acciones destacadas se incluyen la entrega de uniformes y útiles escolares a los estudiantes de la primaria Melchor Ocampo y del preescolar Juan Enrique Pestalozzi, un nuevo pozo de agua potable y un centro de salud comunitario, así como una unidad básica de rehabilitación, la cual se construyó en dos etapas con una inversión de más de 7.3 millones de pesos y cuenta con farmacia y tienda comunitaria, hidroterapia, enfermería, laboratorio, archivo clínico, terapia de lenguaje, estimulación sensorial y temprana y medicina en general. Vamos a inaugurar también una unidad básica de rehabilitación, que será una más de las 10 que estaremos inaugurando en este término de administración saliente, de estos 10 presidentes municipales que se han comprometido con sus municipios en poder implementar este servicio de unidades básicas de rehabilitación. Cuando nosotros llegamos a esta administración contábamos con 40 municipios que contaban con sus VRs municipales. Ahora estamos sumando a 10 unidades básicas de rehabilitación más. Agregó que pronto se inaugurará el Centro de Rehabilitación, Inclusión y Autismo Tlaxcala, que operará bajo el modelo Teletón para brindar atención de tercer nivel a infantes con discapacidad y autismo. En su intervención, el secretario de Infraestructura, Diego Corona-Cremean, detalló que la construcción de la calle 10 de Mayo tuvo una inversión superior a un millón de pesos. Se hizo la construcción de pavimento con concreto de la calle 10 de Mayo, la que pueden ver, que tiene una longitud de más de 400 metros lineales y 2 mil metros cuadrados. Adicionalmente, se hizo la pavimentación de la explanada donde estamos ahorita todos nosotros con una inversión de un millón 298 mil pesos y que ayuda para completar todo el complejo que aquí se está desarrollando. Finalmente, el alcalde de Salcualpan, Isidro Nopal García, agradeció el apoyo de la administración estatal que encabeza la gobernadora Lorena Cuellar, ya que con estas obras se fortalece el desarrollo del municipio y se genera mayor bienestar entre la población. Para Corazín Noticias, Edith López. Y en otros temas, los trabajos de entrega a recepción de la 64ta legislatura están casi al 100%. Así lo dio a conocer el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Gilberto Temolzin Martínez. El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Gilberto Temolzin Martínez, informó que los trabajos de entrega a recepción con la 65ta legislatura están casi al 100%. El diputado destacó que con meses de anticipación, las direcciones y áreas técnicas del Congreso local prepararon la información, bienes y documentación necesaria para la transición, que se formalizará este jueves 29 de agosto. Yo creo que ya estamos casi al 100%, porque después de la última sesión que vamos a tener todos los de la 64, pasamos al Salón Verde, la mesa saliente de la 64 y la mesa de la entrante de la 65 para que en presencia del órgano de fiscalización superior y nuestro contralor hagamos la entrega de toda la documentación y las firmas. Como parte de los avances en materia de accesibilidad, se ha instalado una rampa en el Congreso local con una inversión de 100 mil pesos. Esta adecuación, pensada inicialmente para facilitar el acceso de la diputada electa Garriela Hernández Islas, es el primer paso de una serie de mejoras que se llevarán a cabo para garantizar la accesibilidad universal en el recinto legislativo. La rampa, como ven, ya está lista para efectos de que la diputada o quien la requiera pueda entrar, la puedan acompañar y también acomodarse donde guste, pero ya está, como ven, está todo listo. Ya están haciéndose los trabajos también, o sea, como el podio que se está construyendo y que esperemos que esté para mañana. Finalmente, Temolcín Martínez informó que este 29 de agosto, después de la toma de protesta de la 65ª legislatura, se realizará la entrega de la comisión permanente y se clausurará formalmente el periodo de la legislatura anterior, dando paso a una nueva etapa de representación ciudadana en el Congreso del Estado. Para Coracyt Noticias, Victoria Flores. Este miércoles, las y los diputados integrantes de la 64ª legislatura llevaron a cabo la sesión en la que se desarrollaría la comparecencia de Renato Sánchez Rojas en su carácter de presidente del municipio de Ixtenco, para explicar el motivo de su negativa a aceptar la recomendación expedida por la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Durante la sesión, se leyó el oficio enviado por el presidente de Ixtenco a través de la Secretaría Parlamentaria, en la que Sánchez Rojas justificó su ausencia por razones de salud que le impidieron comparecer el día de hoy. Por lo anterior, y en razón de no haberse cumplido el objetivo durante los trabajos de la 64ª legislatura, las y los legisladores decidieron con fundamento en lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, poner el tema a disposición de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, que se entregará en la 65ª legislatura para, en su caso, reprogramarla. Es momento de ir a nuestra primera pausa y enseguida volvemos con más información. Esto es Coracyt Noticias. Quédese con nosotros. Regresamos. La Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, Luján, atestigó la firma de convenio entre la Hora Nacional y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC, para ampliar la difusión de este programa mediante su transmisión oficial a través de 82 sistemas de televisión pública. Con este acuerdo se fomentará el intercambio y difusión de contenidos y materiales audiovisuales culturales, educativos e históricos. La Cámara de Diputados eligió a Ifigenia Martínez como presidenta de la Mesa Directiva para el primer periodo ordinario de sesiones de la 66ª legislatura, a partir del 1 de septiembre. Con este nombramiento se confirma que será ella quien el próximo 1 de octubre entregará la banda presidencial a la presidenta electa Claudia Shea Mopardo. En Oaxaca, las alumnas del Bachillerato Comunitario de Teotitlán del Valle, Shani Mora y Rosa Mendoza, obtuvieron el Diploma de Excelencia en el Premio Mundial Juvenil del Agua 2024, en un hecho histórico para México. El diploma fue entregado por la princesa heredera Victoria de Suecia a las mexicanas, por crear un sistema de filtración casero para que su comunidad purifique las aguas residuales del teñido textil, y pueda reutilizarlas en el cultivo de vegetales, con el fin de promover la sostenibilidad y preservar las tradiciones culturales. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó un medicamento para el tratamiento del virus de hepatitis C en infantes. El fármaco está enfocado al tratamiento de la hepatitis C crónica genotipos 1, 2, 3, 4 o 5, con o sin cirrosis compensada, y el cual está destinado a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10 minutos. Muchas gracias por continuar acompañándonos en esta tercera emisión de Coracite Noticias. Le agradecemos su tiempo y su atención, y continuamos con más información. La presidenta honorífica del Sistema Estatal, la DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, en representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, inauguró el nuevo Centro de Control y Comando del municipio de Sacualpan. En esta segunda etapa del proyecto, este es el primer C2 de 21 más que se tienen contemplados. En representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, inauguró el nuevo Centro de Control y Comando C2 en el municipio de Sacualpan, el cual está equipado con 10 cámaras de alta tecnología que fortalecerán la vigilancia y seguridad de la demarcación. Durante el acto protocolario, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Maximino Hernández Pulido, informó que este es el primer C2 inaugurado en la segunda etapa del proyecto que contempla la habilitación de 21 centros en total. Consiste en equipamiento, en cámaras, cámaras de alta tecnología, que estarán instaladas en varios puntos de algunas colonias clave, nosotros le llamamos mapas de calor, focos rojos, es decir, donde ha habido incidentes, donde ha habido incidencia delictiva, municipios aledaños a Sacualpan son importantes, las vías que dominican hacia el estado de Puebla, el acceso hacia Banquí, hacia Zacateco. Hernández Pulido detalló que el C2 cuenta con 11 puntos de monitoreo que incluyen cámaras PTZ y fijas, lo que suma un total de 33 cámaras, además de las interconectadas con el C5I. También informó que el 91% de los elementos de seguridad del municipio han sido evaluados. Y en este momento se encuentra en proceso de certificación quién estará al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sacualpan. Los policías que están capacitados en informe policial homologado, sólo los policías que tienen estas capacitaciones y que están aprobados pueden hacer detenciones, sólo si están aprobados pueden portar arma, solamente si están aprobados pueden poner a disposición a personas ante el Ministerio Público o ante el Juez de Justicia Cívica. Finalmente, el funcionario destacó la colaboración con los comités de vecinos vigilantes y la Red de Mujeres Constructoras de Paz del Municipio. Para Coracid Noticias, Edith López. Y bien, le comento que aquí en la capital del Estado, pues bueno, hay una noche muy lluviosa, así que si usted pretende salir, tome muchas precauciones en el momento de manejar y pues si lo puede postergar, qué mejor que se quede en casita informándose, desde luego en Coracid Noticias sobre los acontecimientos más importantes de nuestro Estado. Y bueno, precisamente le comento que de igual forma la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, tomó protesta al Comité de Atención a Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala con el objetivo de proteger los derechos y cubrir las necesidades de este sector de la población. La Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, tomó protesta al Comité de Atención a Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala, en una ceremonia celebrada en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno. Durante el evento, Espinosa de los Monteros Cuellar destacó la importancia de proteger los derechos y atender las necesidades de los más de 145 mil personas de este grupo poblacional. De acuerdo con datos del INEGI, en Tlaxcala tenemos 145 mil 886 personas adultas mayores, es decir, el 14.6% de la población del Estado. De ahí esta gran necesidad de conformar este comité para que con su trabajo en equipo y bajo la guía de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, logremos transformar la realidad de nuestras personas mayores, asegurando cada uno de ellos y ellas tengan un lugar destacado en nuestra sociedad donde se les reconozca, se les valore y se les respete como ellos se merecen. Señaló que desde el CEDIF se han implementado diversos programas dirigidos a ese segmento de la población, como la apertura de módulos de atención en cada municipio, casas de día y unidades básicas de rehabilitación. Ustedes como miembros de este comité tendrán una misión muy importante y analizarán y asesorarán y así como crearemos políticas públicas, programas y acciones que aseguren la protección, la defensa y atención de nuestras personas mayores, favoreciendo así su pleno desarrollo e integración social. Para fortalecer las acciones en favor de las personas adultas mayores, la presidenta honorífica del CEDIF anunció la creación del Consejo Consultivo de Asistencia Social. Este nuevo órgano, del cual el Comité de Atención a Personas Adultas Mayores formará parte, permitirá diseñar estrategias más inteligentes y eficaces para atender las necesidades de este grupo poblacional. Para Coracyt Noticias, Victoria Flores. Y en más información, en este día, desde luego en el día precisamente en el que festejamos a nuestros abuelitos, la gobernadora envió una felicitación a todos los adultos mayores. Veamos. Quiero felicitar a todos los abuelitos este día 28 de agosto que conmemoramos a todos los abuelitos del Estado, del país y sobre todo aquellos que ya se fueron, aquellos que nos dejaron grandes enseñanzas, grandes recuerdos que llevaremos por siempre en el corazón. Pero también a los que tenemos la fortuna, la dicha de ser abuelos, muchas felicidades porque ser abuelos nos da todos los días una enorme, enorme alegría. Les mando un fuerte abrazo. Muchas felicidades a todos con todo mi corazón. Y durante el Día de la Persona Adulta Mayor, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia celebró esta fecha en la Casa de Día de San Pablo, Apetatitlán, donde la presidenta honorífica de dicha dependencia informó que está trabajando con los municipios para abrir nuevas casas de día y acercar a los adultos mayores actividades recreativas, así como atención médica, psicológica, nutricional y terapéutica de manera gratuita. En el marco del Día de la Persona Adulta Mayor, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia celebró esta fecha en la Casa de Día de San Pablo, Apetatitlán. Durante el festejo, la presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, reconoció el invaluable aporte de los adultos mayores a la sociedad y destacó la importancia de ofrecerles espacios adecuados para su desarrollo y bienestar. Felicitarlos en este día tan especial. Hoy lo celebramos, pero sin duda todos los días tenemos que estar agradecidos por su presencia, por todo lo que nos regalan y nos aportan a nosotros, por su sabiduría, porque a través de esta casa, que es la Casa de Día de todos ustedes, he podido tener la oportunidad también de convivir con muchos. De igual forma, destacó que el Sistema Estatal DIF mantendrá acercamiento con los municipios para abrir nuevas casas de día y consolidar estos proyectos, donde se les brinda a las personas adultas mayores diversas actividades recreativas, así como atención médica, psicológica, nutricional y terapéutica de manera gratuita. Nuestro sueño y el sueño de la gobernadora es que haya casas de día en cada municipio para que no tengan que trasladarse hasta acá, si bien esta es su casa, que tengan una casa en cada municipio, en donde puedan compartir experiencias, donde puedan disfrutar con amistades, donde creen momentos que recuerden también con mucho amor. Durante el evento, las personas adultas mayores expresaron su agradecimiento al gobierno estatal y a la presidenta honorífica del CEDIF por proporcionarles espacios seguros para su esparcimiento. Agradecerles infinitamente a todos y cada uno de ustedes que hicieron posible esto, que es casadería, que es nuestra casa, que podemos llegar y platicar nuestras cuitas, platicar nuestra vida y que la repetiremos una y mil veces y que vamos a ser escuchados. Eso es lo más importante, porque es aquí donde nos reunimos para platicar, para convivir, para aprender. Finalmente, con entusiasmo, las y los adultos mayores disfrutaron del festejo organizado por el sistema estatal DIF. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez. Continuando con más información, en la explanada municipal de Zacualpan, se llevó a cabo la jornada de vacunación contra el COVID-19 e influenza, dirigida especialmente a los adultos mayores para salvaguardar su bienestar físico. Con el objetivo de proteger la salud de la población, especialmente de los adultos mayores, se realizó una jornada de vacunación contra el COVID-19 e influenza en la explanada municipal de Zacualpan. La médico responsable del Centro de Salud de San Jerónimo, Zacualpan, Araceli Juárez Centeno, exhortó a las y los adultos mayores a acudir a su unidad médica más cercana para recibir el biológico. Les hacemos la atenta invitación para que acudan a aplicarse su vacuna del COVID-19, la influenza, neumococo, hepatitis B, vacuna del tétanos. La respuesta aquí en la comunidad de San Jerónimo, Zacualpan, ha sido muy buena. La afluencia es excelente. Las y los asistentes remarcaron la importancia de vacunarse para prevenir enfermedades y cuidar su salud. Más que nada es eso, que se tiene uno que cuidar, tiene uno que tener responsabilidad para uno mismo. Que vengan, porque es muy importante para que no se enfermen, porque luego a veces comemos en la calle, cosas, nada más así, cualquier cosa, y con eso nos podemos enfermar. Hay que prevenir las enfermedades, hepatitis, neumonía, neumococo, todo, COVID, y ya estoy vacunada con todo. Nada más, me faltaba esta. El personal del sector salud invitó a la población a acudir a su unidad médica más cercana para recibir el biológico, así como a los módulos de vacunación que se instalarán en sus municipios. Para este 29 de agosto, la brigada visitará la quinta sección del municipio de Teolocholco. Para Coracid Noticias, Edith López. Y con la finalidad de fomentar la paridad de género y contribuir a derribar las barreras culturales, sociales y legales que excluyen a las mujeres, el Tribunal Electoral de Tlaxcala impartió un conversatorio. Más adelante le tendremos esta información al regresar de la pausa. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros presidió la séptima reunión de la Mesa Interregional para la construcción de paz y seguridad en el Estado, donde asistieron autoridades municipales salientes y electas. Presentará la titular del Ejecutivo Estatal iniciativa ante el Congreso Local para crear el Instituto de Desarrollo e Impulso Municipal. Tendrá la función de asesorar a los ayuntamientos en la ejecución y realización de proyectos de infraestructura, seguridad, modernización y normatividad. La presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, tomó protesta al Comité de Atención a Personas Adultas Mayores del Estado de Tlaxcala con el objetivo de proteger los derechos y cubrir las necesidades de este grupo poblacional. Se realizó la premiación del V Concurso Nacional del Zarape, donde Tlaxcala destacó al obtener 8 de los 15 premios, incluido el galardón nacional, del concurso en el que participaron 60 piezas de 11 estados del país. Y como ya le adelantaba antes de la pausa, pues bueno, a finalidad de fomentar la paridad de género, además de contribuir a derribar las barreras culturales, sociales y legales que excluyen a las mujeres, el Tribunal Electoral de Tlaxcala impartió la conferencia virtual titulada Violencia Política y Medios de Comunicación. Esta fue especialmente dirigida a mujeres periodistas de nuestra entidad. El Tribunal Electoral de Tlaxcala impartió la conferencia virtual Violencia Política y Medios de Comunicación dirigida a mujeres periodistas del Estado, en la cual la abogada Yasmín Nájera Romero abordó las diversas manifestaciones de este fenómeno y su influencia en la construcción de narrativas mediáticas. El poder también es cosa de mujeres. El escenario en el que las mujeres ejercen cargos de toma de decisiones es adverso debido a que hay múltiples factores, social, legal y culturalmente las mujeres han sido excluidas del poder público. En la actualidad, legalmente y en el discurso político, se ha construido la paridad, pero las pautas sociales y culturales que establecen lo que debe ser y hacer una mujer, esas siguen estando vigentes. La especialista destacó que aunque el marco legal y el discurso político han avanzado hacia la paridad de género, persisten barreras sociales, culturales y legales que excluyen a las mujeres. Hoy todavía tenemos que, por ejemplo, en Tlaxcala no se cubrió ni siquiera el 40% de la paridad de género. Entonces, tendría que haber sido sí el 50% y el 50%, no así como, por ejemplo, en el estado de Tabasco. Allí en el estado de Tabasco hasta rebasamos las mujeres en cargos, cuanto y más en los cargos de elección, pero con mayor trascendencia. Najera Romero detalló cómo la violencia política se manifiesta en los medios de comunicación, por lo que orientó a las participantes sobre todo cómo evitar preguntas sexistas que perpetúan estereotipos y discriminación. Finalmente, la ponente subrayó que lograr un equilibrio en el poder implica un esfuerzo continuo para garantizar que las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades en el ámbito político-electoral. Para Coraz y Noticias, Edith López. Y a continuación le informamos los proyectos de acuerdo que aprobó el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para dar cumplimiento a las sentencias de la Sala Regional del Tribunal Electoral Judicial. En sesión especial del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se aprobaron los proyectos de acuerdo para dar cumplimiento a las sentencias de la Sala Regional del Tribunal Electoral Judicial de los expedientes SCM-JDC-2142-2024 y SCM-JDC-2170-2024. Por lo que, en Chicot 5 se ajustará el orden de la asignación de las regidurías. Jorge Hernández Moreno del Partido Morena ocupará la primera regiduría. Jacqueline Aguirre y Valeria Pérez Ramírez de Morena ocuparán la segunda y la tercera respectivamente. En Sompantepec, tras determinarse que Crisóforo Sánchez Lima es elegible para el cargo de la regiduría en el municipio, se le deberá entregar la constancia de mayoría y notificar a Erick Pérez Bonilla sobre el resolutivo de la sentencia impugnada. Una vez que el Consejo Local de Elite efectúe los actos ordenados, deberá informar al Tribunal Electoral de Tlaxcala dentro de los tres días hábiles siguientes a que esto ocurra. Para Corazín Noticias, Jesús Valdés, Lima. Cambiando de información, gracias al trabajo coordinado de las autoridades federales y el equipo médico del Zoológico de Altiplano, los cinco cocodrilos que recientemente se sumaron a la fauna que resguarda este recinto se adaptan a su nuevo entorno de forma progresiva. Vea usted. Recientemente el Zoológico del Altiplano dio la bienvenida a sus nuevos inquilinos. Cinco cocodrilos de la especie Cocodrilos Moreleti. Estos ejemplares rescatados de un predio en Oaxaca por autoridades federales se encuentran ahora en un recinto especialmente diseñado para sus necesidades, informó el médico veterinario zootecnista Emanuel Macías Díaz. En el momento de arribar fueron al área de cuarentena para su monitoreo, en lo que nosotros preparábamos todo lo que es el recinto para que pudieran estar en condiciones, recordando que son animales ectotermos y no pueden controlar su temperatura, entonces tenemos que brindarles las condiciones necesarias para el clima, principalmente para su digestión. Gracias al trabajo conjunto de las autoridades federales y el equipo médico del Zoológico, los cocodrilos se adaptan a su nuevo entorno. Además, estos ejemplares reciben una dieta balanceada a base de proteínas animales, principalmente pollo, la cual se ajusta a sus necesidades individuales según su edad y tamaño. Las puertas del Zoológico del Altiplano se mantienen abiertas para visitantes y turistas, donde podrán conocer esta y más especies de la fauna silvestre, desde leones, aves y murciélagos. De martes a viernes, con un horario de 8 a 3 de la tarde y sábados y domingos de 8 a 5, para que puedan disfrutar de esta nueva área y de las demás. Finalmente, el médico veterinario destacó que tanto la reproducción de estos cocodrilos, como la de todas las especies que habitan en el zoológico, están sujetas a un programa de conservación y las decisiones se toman en conjunto con la Federación de Fauna Silvestre, con el objetivo de garantizar la supervivencia de estos ejemplares y preservar la biodiversidad. Para Corazit Noticias, Beatriz Vázquez. Y como usted sabe, hoy es el Día de los Abuelitos. Y bueno, cámaras y micrófonos de Corazit salieron a las calles para cuestionar a la población sobre cómo festejan o consienten a sus abuelitos en este día. Y esto fue lo que nos compartieron. Cada 28 de agosto se celebra el Día de la Persona Adulta Mayor, fecha dedicada a honrar a quienes con su amor, paciencia y sabiduría, brindan su guía a través de generaciones. Durante las celebraciones, las personas adultas mayores compartieron con sus familias la alegría de sus años dorados, remarcándoles la importancia de disfrutar cada día como si fuera el último. Muy feliz de haber llegado a esta edad. Que vivan la vida cada día como si fuera el último, aunque no sea el último, aunque vivamos muchos más, pero que ya valoremos todo lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir. Hay que salir, hay que vivir. Creo que es nuestra etapa y hay que vivir. Primero que no nos quedemos encerrados, que salgamos a sentirnos vivos. Esta celebración no solo busca reconocer su trabajo y esfuerzo a lo largo de los años, sino también mantener vivas las memorias de una generación que cimentó la sociedad actual. Es un día muy maravilloso para los que todavía tenemos a nuestro lado a una persona adulta mayor, porque compartimos con ellos muchos momentos, y eso también recibimos muchas enseñanzas de toda su vida. Y pues muchas felicidades a todos ellos. Que siempre vean en un adulto mayor a una persona a seguir, porque ellos con su experiencia nos brindan mucha ayuda. Para ellos, cada día es una celebración. Viven la vida intensamente y comparten su sabiduría con sus seres queridos. Por lo que esta fecha nos invita a reflexionar sobre el respeto que debemos tener hacia quienes han construido nuestro presente. Se pusieron un poquito de empeño con toda la gente adulta mayor, que de ellos se aprende mucho. Tienen muchas historias, es muy bonito. Guías, amigos, compañeros y cómplices de numerosas anécdotas, aprendizajes y aventuras, los adultos mayores son los arquitectos de muchos recuerdos, y gracias a ellos, se aprenden valiosas lecciones de vida. Para Coracyt Noticias, Beatriz Vázquez. Y bueno, al respecto también queremos agradecer a quienes se comunican con nosotros a través de Facebook, y bueno, queremos agradecer por aquí a Vicente Hernández. Él nos dice buenas noches, gracias por la información, y muchas felicidades a los abuelos en su día. Así que, pues bueno, ahí están las felicitaciones, y agradecemos que se contacten con nosotros vía Facebook igualmente. Vámonos a una pausa y enseguida volvemos. Esto es Coracyt Noticias. Regresamos. Regresamos. Gracias por continuar acompañándonos en Coracyt Noticias en esta tercera emisión. Desde luego una noche un poco lluviosa, tome precauciones, nuevamente le reiteramos. Vamos a continuar con más información, pues se llevó a cabo la premiación del quinto concurso nacional del Sarape, donde Tlaxcala destacó al obtener ocho de los quince premios, incluido el galardón nacional. En este concurso participaron 60 piezas de 11 estados del país. Tlaxcala destacó al obtener ocho de los quince premios del quinto concurso nacional del Sarape 2024, celebrado este miércoles en el Patrio Central del Palacio de Gobierno. Entre los ganadores se encuentra Israel Antonio Pérez, originario del municipio de Conta de Juan Cuamazzi, quien recibió el galardón nacional. En el evento, la presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, informó que en el concurso participaron 60 piezas provenientes de 11 estados del país. En esta ocasión, son 15 los artesanos que han sido seleccionados para recibir los premios que otorga el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, a quien agradezco enormemente, y que suman una bolsa de 250 mil pesos en recursos federales. De estos talentosos creadores, quiero mencionar que ocho provienen de nuestro querido estado de Tlaxcala, y nos llena de gran orgullo que su labor sea reconocida a nivel nacional. En su oportunidad, la directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Emma Llanes Rizzo, subrayó que se realizarán gestiones para que la UNESCO reconozca el zarape como patrimonio cultural inmaterial del país. En resumen, se ha logrado en la presente administración beneficiar a 1,248 artesanos y artesanas de este bellísimo estado, con alrededor de 7 millones 500 mil pesos. Gracias por todo su esfuerzo, por confiar en FONAR, y tengan la convicción que la próxima administración del gobierno federal seguirá con el apoyo a las y los artesanos con la misma fortaleza, esperemos incluso que más que en el presente periodo. De igual forma, el director de la Casa de Artesanías de Tlaxcala, Saúl Pérez Bravo, informó que de los 15 artesanos que ganaron, dos son de Puebla, dos de Michoacán, uno de Coahuila, uno de Morelos, uno de Jalisco y ocho de Tlaxcala. En los concursos a nivel nacional, en los que se destacan el Gran Premio de Grandes Maestros, Nacimientos Mexicanos y Textiles de Arte Popular, Tlaxcala ha logrado 37 premios en esta administración, en estos dos años, 11 meses, 28 días. Esto es una muestra clara que la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, nuestra gobernadora, ha superado en este corto tiempo a dos administraciones pasadas en la participación de artesanías tlaxcaltecas. Además, Pérez Bravo resaltó que durante la actual administración se han fortalecido los proyectos productivos de 7.760 artesanos a través de una inversión de 12.288.000 pesos, acción que no solo ha beneficiado directamente a los creadores, sino que también ha impulsado la economía local, generando una derrama económica de 16.917.000 pesos. Cabe mencionar que en el concurso nacional del Zarape 2024, tuvo una bolsa de 250.000 pesos en premios. De esta suma, 50.000 pesos fueron destinados para el galardón nacional del Zarape, 25.000 pesos para los primeros lugares de cada una de las tres categorías, 20.000 pesos para los segundos lugares y 15.000 pesos para los terceros lugares. Además, se entregaron cinco menciones honoríficas de 4.000 pesos cada una. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. Y cada uno de los participantes que elaboraron las 60 piezas que fueron parte del quinto concurso nacional del Zarape, pusieron su talento, su creatividad y corazón en la elaboración, pero desde luego hubo quienes destacaron, los ganadores. Entre ellos, ocho de los 15 fueron tlaxcaltecas y aquí algunos testimonios. Los ganadores del quinto concurso nacional del Zarape 2024 expresaron su orgullo tras recibir sus reconocimientos, los cuales los motivan a preservar su labor artesanal, profundamente arraigada a la cultura del Estado y el país. Uno de los galardonados fue Israel Antonio Pérez, quien con tan solo 28 años demostró su dominio de la técnica al elaborar en cuatro meses una pieza que rinda homenaje al esfuerzo y la paciencia requerida para crear un Zarape. Lo que fue la inversión más fue la inversión mía en la elaboración, porque más que nada es lo que más cuesta, ya que ahora sí que muchos nos dicen es muy bonito, pero igual uno se desgasta con los días. Es muy cansado estar trabajando más de 10 horas al día, a veces nos arden los ojos, nos duelen las manos, los pies. Otro ganador notable es José Luis, quien recibió el primer lugar por su jorongo, realizado con el mismo esfuerzo y tiempo que la pieza de Israel. Mi premio fue el primer lugar por haber elaborado un jorongo, un jorongo en color azul con tintes naturales en añil, todo está hecho en tonos azules con añil. ¿Cómo se siente de haber ganado? Pues es un gusto haber obtenido un primer lugar ahorita en este quinto concurso nacional, el sarape. En este evento también se entregaron menciones honoríficas a participantes destacados, como Juan Carlos Conde Copalcua, quien se inspiró en el paisaje natural de su localidad para la creación de su pieza. Yo participé con un gabán, se llama Flor Silvestre, está hecha con, está elaborada con lana fina, y los colores son tintes naturales, los obtuve de la grana cochinilla, palo de Brasil, una mezcla de añil y pericón para obtener verdes, lana natural, que es la blanca, y fue inspirada en las flores del campo de ahí de mi pueblo, por eso se llama Flor Silvestre. El concurso también recibió a participantes de diferentes estados, quienes se dieron cita en la cuna del sarape, entre ellos se encontraba Carlos Ulises, quien obtuvo el tercer lugar en la categoría de jorongos abiertos de uno o dos lienzos tejidos con lana natural. Como es de greca, tiene que llevar mucho, contar bien los hilos para que quede bien distribuido y bien simétrico toda la pieza. Estoy siendo muy contento, muy orgulloso también del estado de Michoacán, de que estuvo en este evento participando y obteniendo los primeros lugares también. Así que también no fue nada sencillo, porque son las calas que caracterizan también por eso, por los harapes, y venir de otro estado aquí, pues es complicado. Este año el concurso contó con la participación de 60 piezas provenientes de 11 estados del país, y los artesanos de Tlaxcala destacaron al obtener 8 premios de un total de 15 finalistas. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. Tiempo Extra Y estamos listos para presentarle la información deportiva en la siguiente nota de mi compañero Giovanni Valdés. Se realizó el segundo circuito de voleibol sala, con el objetivo de detectar a jóvenes que representarán a Tlaxcala en los diferentes eventos convocados por la Federación y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El coordinador, David López Jiménez, informó que en esta ocasión hubo un incremento de equipos participantes. Sí, mire, tuvimos mejor respuesta de equipos, ya hubo más equipos del estado que se animaron a poder participar en el circuito, y es bonito ver tantos niños así, ¿no? ¿En qué porcentaje se incrementó con respecto al primer? Pues sí, yo creo que en un 70% sí se incrementó el número de equipos. El circuito cumple con la función de brindar fogueo a las diferentes academias y escuelas de voleibol para que el nivel competitivo se eleve. Para el voleibol, captar jóvenes, niñas también, que tengan un poquito de ya mejor talento para poder sacar nuestros electivos para una buena representación en los macroregionales y, en todo caso, un nacional con ADE. Sí, ya vamos a tener un mejor preparativo, por eso tenemos ya ahorita trabajo de aquí a marzo para poder tener un buen representativo. Representativo que comenzará a trabajar a finales de año para estar listo para los procesos electivos que se efectuarán en el primer trimestre del 2025. Y pues bien, hasta aquí con la información por el día de hoy en Corazid Noticias. Le agradecemos su tiempo y su atención. El día de mañana le esperamos en punto de las 8 de la noche. Por el momento le deseamos que tenga un feliz descanso. También me despido de nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Nos vemos. Hasta pronto.